Yo también un intérprete diferente al acostumbrado de todos los miércoles para la columna de la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel. Y me gustó la frase de inicio que dice que la vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Y nosotros, oyentes y trabajadores del medio de comunicación, queremos comprender un poco de qué se trata Virginia. Buen día. Buen día Rosita, buen día a todos los que siguen esta columna y tu programa. Y la alegría de estar aquí, siempre compartiendo. Y es una gran frase esa, ¿no? De la canción Himno a mi corazón. Y también Don Atahualpa decía, el alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. Sí, así decía Don Atahualpa. ¿Quieres saber doctora en filosofía, medalla de oro? Bueno, quizás, no todo el mundo sabe esto, seguramente vos sí, un hombre no solo de la tierra, un hombre estudioso, que está señalando aquí algo, que si miramos hacia Oriente en esta psicología transpersonal que tiende un puente entre las enseñanzas de Oriente, que son tantas y son otra psicología, y todos los conocimientos de Occidente, nos invitan a mirar el libro de adentro y aprender a leerlo. Los libros de afuera, por supuesto, son una ayuda. Distintas personas nos enseñan, pero nos enseñan en todo caso como nos han enseñado las maestras a leer. Después está en nosotros el ver qué lecturas hacemos, ¿no? Y una lectura comprensiva. Exactamente, comprensiva, sentida. Y hoy quisiera señalar algo en particular. Hay veces en que alguien me escribe, me cuenta problemas, gente que no conozco, y cada uno con su sentir, con su dificultad, y qué puedo hacer ante esto, y es un paquete enorme. Y yo, por supuesto que siempre lo que sugiero es buscar un buen terapeuta. ¿Y qué es un buen terapeuta? ¿Y por qué buscar un terapeuta? Aparentemente uno tendría que buscar a alguien que le ayude a uno profesionalmente cuando uno está, entre comillas, enfermo. Y en verdad, hoy en día, se sabe que en psicoterapia sí puede haber un terapeuta que nos ayude cuando hay síntomas severos, visibles, una depresión, obsesiones, lagunas mentales, una cuota de estrés muy alta. Pero también, ¿sabés? Y esto lo voy a hablar como paciente. Hoy yo no ejerzo práctica clínica, pero lo hice por 30 años. O sea que como paciente quiero hablar hoy a los que alguna vez se han preguntado y si hago psicoterapia y no, pero no estoy loco, pero no, y yo me las arreglo solo, como si eso fuera un gran valor. Y hay veces en que arreglárselas solo en asuntos del mundo interno es como querer correr solo un ropero. La verdad no tiene gran mérito. Lo más probable es que uno se hernie o se haga daño. ¿Para qué si uno puede pedir ayuda, no? Entonces, ¿pero qué es hacer terapia? Y en principio hacer terapia es encontrar, y hay que buscarlo, a veces hay que hacer un casting, digo yo, de psicólogos, porque no todos saben por tener un título, no todos los que dicen ser terapeutas tienen el título y el título es indispensable como para un médico. No alcanza con tener voluntad de ayudar para ser terapeuta. Hay que ir a la universidad, hay que estudiar, hay que tener exámenes, y como para conducir nos dan una licencia, por eso nos llaman licenciados o consultores psicológicos. O sea que el estudio no alcanza con la intuición ni con cursitos. Eso es muy importante. Tengo entendido, perdón. Por favor. La carrera de psicólogo es una carrera también tan compleja como la de cualquier otro médico. Totalmente, es muy compleja, es una carrera que requiere de mucho estudio, y para el que decide hacer terapia le recomiendo encarecidamente, ¿sabes por qué lo recomiendo? Que averigüe qué formación tiene el terapeuta, dónde estudió, si es realmente un psicólogo, un cáncer, un consultor psicológico, o un psiquiatra, porque en muchos países, y el nuestro no es una excepción, cualquier persona dice, ay, yo voy a dar la carrera de terapeuta holístico. Entonces hay dos personas o una que te dan un certificado y vos ya sos terapeuta holístico en dos años con solo escuela secundaria. Y la verdad es que no es así, ni siquiera lo es en otro tipo de carreras que no son de ayuda. Vos has estudiado muchísimo para ser locutora. Entonces, bueno, esta rapidez con que en nuestra cultura queremos resolver algo tan delicado, cuando tenemos un paciente enfrente, quienes nos hemos formado como hay que formarse, necesitamos, por ejemplo, hacer un diagnóstico diferencial, saber si estamos ante una persona, por ejemplo, que está triste y no se quiere levantar de la cama y no le encuentra sentido a la vida. Y de lo que nos damos cuenta es que necesita un endocrinólogo, que hay un problema tiroides y hay un problema hormonal. Y hay otra persona que puede parecer tener problemas espirituales porque canaliza cosas. Y a lo mejor lo que hace falta es una interconsulta con un psiquiatra. Entonces, cada psicólogo está formado para poder hacer ese diagnóstico. Y hay veces en que alguien piensa que está realmente grave y lo que tiene es que es una persona creativa, atípica, y el psicólogo lo que le ayuda es a ordenar su percepción de sí misma y a disfrutar de quién es en vez de sentir que está enfermo y no lo está. Entonces, es una profesión compleja, hermosa, difícil, que cuando uno se recibe después de cinco o seis años lo que le cueste es llegar. Además, necesita hacer posgrados, especializaciones. Entonces, cuando se brindan estas salidas laborales, entre comillas, para ser terapeuta a la minuta, en verdad es algo que puede ser muy peligroso. Y la verdad es que quiero subrayarlo como paciente. Como paciente también he encontrado psicólogos que tienen títulos y son terribles, horribles. Para mi gusto no me han hecho bien. Pero tampoco me han hecho bien médicos que tienen títulos. Uno tiene que ir a buscar gente que esté especializada en aquello que uno busca, un abogado para asuntos legales, un contador para asuntos contables, y ver si esa persona además es idónea, además de tener el título. Y si además yo me entiendo con esa persona o no. Ese es el paso dos. Pero el primero es que esa persona tiene que estar graduada y tiene que haber estudiado mucho, bien y saber hacer su trabajo. No solucionamos problemas complejos con que nos hagan un pase de energía. Yo respeto todo lo que pueda ser alternativo si es razonable. Pero también sé por propia experiencia que hay veces en que hacemos cosas rápidas, fáciles, para no meternos en lo que nos duele. Y eso es como tener un pie quebrado y querer hacerle reiki y nada más. Y no, hace falta a veces yeso, una prótesis como tiene mi pie. Entonces tenemos que ir primero a un especialista. Y ahí vamos a ver, de allí para abajo, qué otras cosas nos pueden ayudar. Como paciente, lo que yo busco en un terapeuta es que esté graduado, es que sea honesto, es que pueda hablar de sí. Que si yo le pregunto, vos tenés hijos, por ejemplo, y que me pueda decir, la verdad que sí, tengo dos. No pido que me cuente su vida, pero sí que no sea inaccesible. No creo en los terapeutas que dicen, ante una pregunta así, ¿y a usted qué le parece? Que es el viejo modelo de la psicología. Un terapeuta hoy es alguien cercano, cálido, que sabe reírse cuando hay que reírse con el paciente, que lo puede abrazar ante un logro, que puede llorar si viene algo angustioso o algo que emociona. Es primero un ser humano, pero es un ser humano capacitado. Y en ese sentido, le digo a aquel que tenga vocación de ayuda, que estudie de verdad, que estudie una carrera, porque así como cuando nos duele una muela vamos a buscar un odontólogo y no alguien que tenga un título en sacadientes alternativo, necesitamos a alguien que sea capaz de ayudarnos en lo profundo, a través de una capacitación honda como es la psicología, la psiquiatría, disciplinas afines. Cada vez nos damos más cuenta de lo complejo que es y la necesidad de actuar en equipo. Los psicólogos interrelacionamos con psicopedagogos, a veces cuando hay problemas de pensamiento, de aprendizaje, aún en una persona adulta. Necesitamos conocer muchas disciplinas y por algo se estudia tantos años. Entonces, hacer terapia es hermoso. Hacer terapia es saber que yo mañana jueves tengo a mi terapeuta, que es online inclusive, yo soy paciente por Skype, y sé que yo voy a cerrar los ojos y voy a estar con esa persona que me conoce, me escucha, sabe cómo soy y me va a dar un intercambio válido, bastante objetivo, que no va a ser el mismo que me den mis amigos, mis familiares que están involucrados en cómo yo soy. Entonces, esa devolución viene de un cerebro que está capacitado y entrenado para escuchar personas muchas horas del día. Entonces, va a tener herramientas para darme opiniones sobre mi vida también, técnicas, acompañarme a ver lo que me duele, que es lo que a veces evitamos cuando buscamos una salida fácil, que hasta la salida fácil puede ser una pastilla. Una pastilla, un antidepresivo, no son una solución, son una ayuda. Y el psiquiatra debe saber que debe trabajar en equipo con un psicólogo para que esa pastilla, si hace falta realmente, pueda ser acompañado de un cambio de mirada hacia nuestra vida. Yo te diría que un terapeuta lo que hace es ampliarnos nuestra identidad, la idea que tenemos de nosotros mismos. En general es muy chiquitita y se va ampliando como si fuéramos una casa de dos pisos, imagínate, y uno viviera en el altillo y creyera que esa es su casa. Y viene el terapeuta y dice, no, dame la mano, mira, ves esta escalera, esto va hacia abajo, y abajo hay dos habitaciones, una cocina, un jardín. Esto también es tu casa, esto también sos vos. Y este galpón, a donde no te animás a entrar, en donde están tus dolores, en donde están tus vergüenzas de vos mismo, vamos a limpiar todo lo que nos sirve. Dale, nos metemos adentro y empecemos juntos. A ver si hay algo que te pueda dañar, te vamos a proteger, lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a revisar y lo vamos a poner en la caja del pasado, para que ahora no te esté dañando. Y verdaderamente, digo, la vida de una persona puede ser antes y después de un buen terapeuta. Los buenos terapeutas nos cambian la vida, porque nos ayudan a remodelar esa casa que somos, a abrir ventanas donde había paredes, a poner paredes donde entraba cualquiera, a saber decir que no cuando estábamos diciendo que sí y nos hacía daño, a saber decir que sí cuando nos decíamos que no y nos dejábamos solos a nosotros mismos, a cuidarnos. El terapeuta nos enseña a encontrar dentro nuestro una porción de nosotros que sabe ser nuestro terapeuta, pero tenemos que aprender eso. Eso no viene solo con la vida. Y afortunadamente lo sé por haber acompañado a tantas personas, pero también por las que me acompañaron a mí. Entonces, hoy en día, yo digo, todos debiéramos tener alguien que nos haga un masajito cuando estamos tensos y alguien que nos escuche una vez por semana para lo complicado que es la vida y nos ayude a desanudar los dolores del pasado, a vivir mejor el presente y a construir el futuro posible sin miedo, contando con todo lo que somos. Un buen terapeuta es cariñoso, ama a sus pacientes y si no puede hacerlo, que ponga una peluquería, que haga otra cosa, que venda golosinas, no sé, una dietética, pero trabajar con los pacientes significa quererlos. Y como los queremos, los vamos a acompañar en el camino de la vida. En tanto trabajamos los terapeutas con nosotros mismos para poder ser un poquito menos ignorantes cada día. No sé si hablé mucho y quisieras vos intervenir con algo que siempre es rico lo que aportás, Rosita. No, estaba pensando que me llegan comentarios de personas que han intentado conseguir ese terapeuta adecuado. Evidentemente ya en las primeras sesiones uno se da cuenta si te sirve o no te sirve, como vos decías. Sí. Que ese terapeuta se muestre como un ser humano también, que tenga maneras de manifestarse tal cual como lo puede hacer cualquier persona que se acerca a hacerle una consulta o que se va a atender con él. Que se muestre realmente como un ser humano, así como lo sos vos o como lo son todos, y no tan rígido o inflexible. Exactamente. Que es impenetrable. Esa palabra impenetrable es muy importante. Hoy en día va quedando cada vez más desestimada la idea de un terapeuta que si el paciente está en silencio o si habla, el terapeuta está callado y a los 50 minutos dice bueno, seguimos en la próxima sesión. Y no le dice nada a la persona. El terapeuta tiene que aprender a estar con el alma desnuda ante su paciente. Como decía Carl Jung que murió en el 61, si en 50 años no hemos aprendido los terapeutas que hay que mirar de frente al paciente y no detrás del diván. No siempre detrás del diván. Que hay que decirle alguna palabra de lo que vemos. Que hay que acompañarle, alentarlo. Y también darle, entre comillas como decimos, darle con un caño decimos aquí cuando tenemos que decirle a una persona mirá, te estás equivocando. estás mirando. Yo a veces le digo a mi terapeuta Patricia, necesito tu criterio de realidad. Necesito que me digas si esto que estoy haciendo me estoy equivocando porque es mi error habitual o si te parece que voy bien. Obviamente, la palabra del terapeuta no va a ser la palabra máxima, pero es una opinión que va a tener cierta autorización porque es como un mecánico respecto a su coche, a mi coche. O sea, él va a escuchar cosas que yo no porque no estoy entrenada. Y sí, me parece en esto que vos decís, hay que darse un tiempo para conocer al terapeuta y ver si me ayuda. Y si el terapeuta no me ayuda, cuidado. Cuidado, ¿qué significa? Que es como en el amor. Si uno le fue mal en una relación amorosa, eso no significa que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Significa que en ese vínculo no me fue bien. Entonces, hay veces en que alguien dice, yo hice terapia y no me sirvió. Yo también hice terapia y no me sirvió. Y fui a médicos, toneladas que no me sirvieron. Y tuve el criterio de, cuando no me sirvió, sacarme a mí misma de allí e ir a buscar a alguien que me sirviera. Porque hay veces en que esa persona no es para nosotros o ese método, ese sistema no es para nosotros. Entonces, hoy en día, así como la medicina se va actualizando, la psicología ha cambiado muchísimo. mi tarea hoy en día es la formación en posgrado de terapeutas que acompañan a su paciente desde el corazón, desde la sensibilidad, desde el compartir la propia vida para un paciente. Sabés que yo recuerdo una vez, y esto vos lo transitaste con mi familia, hace cuatro años atrás, cuando, un poquito más, cuando mi padre estaba en su último tramo por la vida, me llamó una de mis últimas pacientes antes de que yo me dedicar a la docencia, me llamó una mujer desconocida, yo estaba en el lugar donde estaba internado papá, y esta mujer me dijo necesito terapia, acaba de morir mi papá. Y yo recuerdo que le dije, mirá, mi situación es esta, mi papá está en tránsito de partida, de muerte, está internado, no sabemos cuántos meses va a llevar, yo por mí con gusto te acompaño, pero yo necesito que vos sepas que yo estoy en esta circunstancia, si vos sentís que estando yo en esta circunstancia te puedo acompañar, yo te doy mi bienvenida. Sí, me dijo ella. Hicimos un proceso precioso que duró el tiempo que pudo ser necesario, y en ese decurso de tiempo, en noviembre falleció mi papá, y se lo comuniqué a ella por teléfono, y en esa sesión siguiente nos sentamos frente a frente y le dije, ahora las dos somos huérfanas, y nos dimos un abrazo muy sentido, y fue tan claro como saber ella lo que yo estaba atravesando, le ayudó tanto y me ayudó a mí acompañarla a ella en su proceso de duelo, entonces esa manera de trabajar es algo hacia donde hoy la psicología va, y si un terapeuta está escuchando esto y le sorprende este modelo, no soy la única que apoya esta manera, esta visión, gracias a Dios somos muchísimos en Argentina y en el mundo que promovemos una psicología humanista, sensible, y que nos pueda acompañar en los procesos, como pacientes no tenemos por qué poder solos, porque hay veces hasta que eso es una omnipotencia o una arrogancia que yo misma he ejercido, yo tengo un montón de herramientas, ¿cómo no voy a poder solo? y no, no puedo sola, necesito ayuda, como la necesito, puedo hacer gimnasia o yoga, pero necesito un masaje en la espalda, no puedo sola, para eso me pusieron la espalda atrás, para que yo pida ayuda, entonces bueno, eso, entonces bueno, constatar la capacitación y constatar si me siento cómodo y si así no es y no me sirve, buscar otro lugar donde sí, pero brindarme la ayuda cuando la necesite, porque los temas psicológicos, cuando no son adecuadamente atendidos, un trauma, por ejemplo, que no es atendido, un síntoma, una tristeza, una insatisfacción vital, lo que hace es, como todo trastorno, cuanto más tiempo pasa, más perdemos vida, entonces la intervención de un terapeuta nos puede modificar en algunos meses algo que nos habría tomado muchos años de vivir de un modo poco satisfactorio, infeliz, innecesariamente sufriendo, así que bueno, esto es lo que yo hoy querría decir y ser precavidos los que quieren estudiar respecto de las ofertas que hay con, entre comillas, salidas laborales para ser terapeutas, ser terapeuta es algo tan preciso como ser, como bien dijiste, un médico, por algo requiere licenciarse y bueno, ser matriculado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, así que cuidado con eso y brindarse a sí mismo el apoyo que uno necesite. La verdad que es muy, creo que un buen panorama para uno que por ahí puede necesitar, como mucha gente pregunta, cómo hacer para acceder a un buen terapeuta y en este caso, bueno, nos has dado herramientas como para poder tener un panorama mucho más claro a la hora de la elección. Bien, espero que sí y bueno, como siempre vamos a subir este audio al sitio web del Centro Transpersonal que es www.centrotranspersonal.com.ar y ya está subido el anterior en los muros de Facebook también, así que bueno, con gusto seguimos intercambiando estas aventuras de cada miércoles, ¿sí? Y además hay otra propuesta que nos querías hacer. Sí, claro que sí. Bueno, me han avisado desde Luján, que bueno, para quienes escuchan después este video, que Luján es la ciudad más cercana donde yo vivo, que van a venir dos seres extraordinarios desde Sierra de los Padres que son Irene Siancaglini y Rodolfo Deuch que son los papás de un lugar más hermoso que yo conozco que es Espacio Confluencia donde todos los veranos brindamos retiros allí desde el Centro Transpersonal ellos van a estar ofreciendo en Luján este fin de semana este domingo específicamente un taller de constelaciones familiares explicando qué son las constelaciones familiares y brindando la experiencia. Son las personas más capaces que yo conozco en el área y vienen hasta Luján para hacer esto de modo solidario porque ese taller que habitualmente son cosas costosas va a tener un arancel solamente de 100 pesos destinado a argentinos solidarios de Luján que van a llevar todo lo que necesita una escuela de Formosa o sea van a hacer un viaje hasta Formosa y comprar útiles ropa elementos de botiquín con eso entonces los que quieran participar no hace falta que tengan conocimientos de psicología sino sí ganas de trabajar sobre las huellas que han dejado nuestras familias en nosotros y poder ver cómo podemos resolver a veces aspectos del pasado familiar que están activos en nosotros y nosotros no lo sabemos entonces nos van a explicar a la mañana del domingo desde las 10 de la mañana esto va a ser en Salón Francia en la calle Francia que es muy céntrica en Luján y para pedir información o inscribirse les pido por favor que nos escriban a info como información arroba centro transpersonal así todos juntos centro transpersonal punto com punto ar info arroba centro transpersonal punto com punto ar van a poder participar todavía hay espacio y si pueden difundirlo a personas que quieran participar va a ser muy bueno porque bueno ojalá esté lleno el salón porque lo merece es un espacio para muchas personas así que bueno allí estaremos un abrazo inmenso y bueno por si alguien perdón si perdón por si alguien escucha tardíamente esta grabación es este domingo que es 7 de noviembre 7 de diciembre perdón 7 de diciembre de 2014 por si alguien escucha más adelante esta grabación va a ser este taller en Luján así que bueno un abrazo grande Rosita y gracias por permitirme difundir esta iniciativa solidaria que queremos apoyar tomada por Argentinos Solidarios ¿sí? es un apoyo mutuo bueno creo que sí porque es realmente una propuesta de excelencia gracias muchos cariños hasta pronto un beso enorme hasta pronto gracias